Continuamos ahora en la próxima presentación, ¿Por qué los operadores de redes deben considerar el tráfico de IOT? Vamos a tener como ponentes a Marcela, Orbiscai, quien es parte y se desempeña en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en Mendoza, Argentina, junto a su colega, el ingeniero Gustavo Mercado, quien ambos codirigen el grupo de trabajo de Internet de las Cosas en LACNOC. Los recibimos con un aplauso, por favor, a ellos. En el escenario, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, gracias por asistir a nuestra conferencia. En primer lugar, un poquito racional, un poquito de introducción a por qué de esta conferencia. Como ustedes saben, ya nos presentaron Marcela y yo, somos los chair del grupo de IOT de LACNOC, un grupo que se formó por allá, por el LACNOC de Costa Rica, 2015 creo que era, que le propusimos casualmente a Christian hacerlo, y como Christian no sabe decir que no, nos dijo que sí. Y nos metimos. En realidad, ustedes pensarán, ¿qué hace un grupo de IOT, que es una tecnología de aplicaciones, en un grupo de operadores de red? ¿Qué tendrán que ver? Y eso siempre nos preguntan nuestros colegas del LACNOC, que nos miran un poco medio de recelo, así, ¿viste? Son muy amables. No nos dicen nada. Pero siempre, yo creo que nos aguantan porque somos de Mendoza y traemos vino para las after-hours del LACNOC. Entonces nos pusimos a pensar con Marcela cómo podíamos aportar algo desde la tecnología de IOT a los operadores de red. Y se nos ocurrió una analogía. Imagínense cómo son los dispositivos de IOT. Son pequeños dispositivos que tienen conectados sensores, que toman datos y los envían de alguna manera, a veces muy extraña, hacia un depositorio y ahí los datos son tratados. Y esos pequeños dispositivos son realmente pequeños. Por ejemplo, si yo tengo acá un mote, un objeto, que toma datos de la temperatura de esta sala, seguramente producirá una decena de bytes por minuto. Ustedes dirán, una decena de bytes por minuto no es nada en el flujo de Internet. Pero, y la analogía es esta. Se nos ocurrió que ese dispositivo podría ser como una canilla, un grifo. ¿Saben ese aparato que nosotros abrimos y sale agua? No sé cómo se dice acá. Nosotros lo decimos en la argentina de canilla. No sé por qué, pero bueno, así lo decimos. Y se nos ocurrió que ese pequeño dispositivo podría ser igual que un grifo cerrado, pero que gotea, porque está más cerrado. Y gotea, y gotea, y gotea, forever. Y hace un pequeño, ¿no es cierto?, flujo de agua. Pero si ese dispositivo es multiplicado por miles, o por millones, o por miles de millones, como van a ser los dispositivos de IoT, actualmente tenemos unos 20.000 millones, dentro de unos años van a ser 50.000 millones. Mucho más de personas y dispositivos conectados. Ese goteo se convierte en un flujo enorme de agua. Casi un Amazonas. Entonces, eso sí va a afectar a los operadores de red. El enorme flujo de información que viene de los dispositivos de IoT van a tener que ser tratados de alguna manera. Y ese nos pareció que iba a ser nuestro aporte a nuestro heterogéneo grupo. Por supuesto, esta es nuestra idea inicial. Es nuestro primer encuentro con esto, con esta idea. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es una idea general. En primer lugar, Marcela va a dar un pantallazo de cómo son el comportamiento, las tecnologías de IoT, para diferenciarlas de las tecnologías, los comportamientos de las redes normales, de las aplicaciones habituales. Y luego yo voy a hacer algún ejemplito inventado. Digamos así. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar vamos a ver las previsiones del tráfico de IoT. Si bien, bueno, todos sabemos que el tráfico de streaming es el más grande, no debemos despreciar tampoco el tema del IoT, ya que por lejos la cantidad de objetos que están conectados es mucho más grande, inclusive que de la telefonía celular. Por eso creemos que IoT sería el Internet del futuro. A continuación vamos a ver las diferencias entre IoT y el tráfico actual de Internet. Bueno, en marzo del 2015, el Comité de Arquitectura de Internet del IAVE y ETF dio a conocer un documento para guiar los modelos de comunicación y planteó cuatro. Nosotros agregamos uno más. Los modelos, les voy a mostrar rápidamente. Tenemos dispositivo a dispositivo. En este caso vemos una bombilla de un fabricante A, un interruptor del fabricante B, y una red inalámbrica con los protocolos. Por ejemplo, pusimos Bluetooth, ZigBee. Ese sería un modelo de conexión. El otro modelo de conexión, dispositivo a la nube, tenemos un dispositivo que puede ser un sensor de temperatura, otro dispositivo que puede ser un sensor de dióxido de carbono, por ejemplo, y un proveedor de servicios de aplicaciones. Cada uno de los dispositivos se puede conectar con distintos tipos de protocolos, como los vemos ahí, después los vamos a nombrar, pero básicamente para que vean la estructura. El otro modelo de conexión sería el dispositivo a puerta de enlace. También tenemos un dispositivo con sensor de temperatura, un dispositivo con también un sensor de monóxido de carbono, y tenemos una puerta de enlace. Sobre el protocolo K1, ahí puede estar Bluetooth, IEEE 802.11, el Wi-Fi, IEEE 802.15.4, por ejemplo, el ERWPAM. Cada uno de los dispositivos se puede conectar con una pila de protocolos, y desde la puerta de enlace, podemos utilizar IPv4 y IPv6 para conectarnos al proveedor de servicios de aplicaciones. El otro modelo de conexión es el intercambio de datos de Embaken. Ahí tenemos, por ejemplo, un sensor de luz, un proveedor de servicios de aplicaciones 1, 2, 3, y tenemos desde el sensor al primer proveedor, por ejemplo, una pila de protocolos, BOAP o HTTP, y después, entre los proveedores de servicios de aplicaciones, tenemos conexiones, por ejemplo, con JSON, HTTPS, etc. El otro modelo de conexión sería procesamiento de borde, que es básicamente igual al que habíamos visto de conexión en el gateway, pero se produce en la puerta de enlace el procesamiento. Siguiendo con las diferencias entre el IoT y el tráfico actual de Internet, vamos a ver ahora algunas características de los paquetes. Nosotros tenemos que los paquetes de IoT, algunas de las principales características son, primero, que son de pequeño tamaño, tienen alto overhead de protocolo, están mal formados, y son entrantes salientes. ¿Qué es esto? O sea, pequeño tamaño, podemos tener, por ejemplo, el 802.15.4 tiene un tamaño de 235 bytes. Ese protocolo es para redes inalámbricas de área personal, con tasas bajas de transmisión, por ejemplo, LRWPAM. Después, pusimos ahí como ejemplo LORA, que tiene 220 bytes. LORA1, si no lo saben, es una especificación para redes de baja potencia, y de área amplia. Después, otro ejemplo podría ser LPWAM, que es de redes de área amplia y de baja potencia. Colocamos Sigfox, Sigfox tiene un tamaño de 12 bytes. Sigfox es un proveedor de operador de red global francés. Después, ¿por qué decimos que están mal formados? Tenemos una gran variedad de fabricantes e implementadores, y además no hay suficientes librerías y drivers que sean de calidad. Entonces, sin duda surgen códigos de baja calidad, con poca estandarización y menos testes. Por otro lado, decimos que son entrantes y salientes, son de entrada y salida, porque al contrario de lo que es la Internet actual, el tráfico de IoT tiene sentido desde el sensor, desde el objeto, hacia la nube. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los protocolos. Existen más de 50 instituciones de normalización en lo que refiere a IoT. Por lo tanto, no sé si podemos llegar a hablar de estándares. Son muy variados. Tenemos algunos ejemplos, el IEEE, el IETF, la ISO, la ITU, el IEC, entre otros. Son varios. En cuanto a protocolos, estamos casi en lo mismo. O sea, mucha diversidad y son pocos conocidos. Tenemos, por ejemplo, SysLowPAM, que es un estándar que posibilita el uso de IPv6 sobre redes basadas en la IEEE 802.15.4, y que hace posible que dispositivos, como los nodos de una red inalámbrica, puedan comunicarse directamente con otros dispositivos IP. Después tenemos RPL, que es el protocolo de enrutamiento de IPv6 para redes con pérdida de paquetes y de bajo consumo. Tenemos también COAP, que es el protocolo de aplicación restringida. Es un protocolo cliente-servidor. También tenemos el MQTT, que es transporte de telemetría de consultas de mensajes. Es un protocolo de mensajería ligero que se usa básicamente cuando se necesita dejar una huella de código pequeña, pero están conectadas con redes poco fiables o con recursos limitados, como un poco ancho de banda, etc. Y también existen, no siempre, y cada vez menos, los silos, ahí hay algunos nombres, que son sistemas propietarios, que solo son pocos conocidos y que solamente quienes los patentaron o los proveedores son los que lo conocen y lo manejan. Cada vez eso es menos a medida que va avanzando la conexión a Internet. Bueno. También vamos a hablar un poquito de seguridad. Todo esto es un pantallazo antes de que comience a hablar Gustavo con el ejemplo, pero era para ubicarlos un poquito. Seguridad. Una encuesta de IRDETO, ahí está el enlace, nos dice que las organizaciones que usan IoT han sufrido al menos un ataque en los últimos 12 meses. El 90% experimentó un impacto negativo como resultado de este ataque, que puede ser tiempos de inactividad operativa, datos de clientes comprometidos, seguridad de usuario final, daños a la marca o la reputación, pérdida de cliente o robo de la propiedad intelectual. Tenemos algunos elementos claves que nosotros podemos tener en cuenta para incrementar la seguridad en IoT. Y estos pueden ser, entre otros, la autenticación de todas las entidades antes de que puedan unirse a la red, transferencias confidenciales de datos a través de la red, permitir la integridad de los datos, permitir a los sistemas identificar y alertar sobre la información creada por remitentes desconocidos, permitir un control de acceso basado en roles, proporcionar mecanismos de arranque seguro en dispositivos IoT, y todos los datos deben clasificarse en función de los diferentes niveles de seguridad. Cuatro características propias de lo que es IoT. Tenemos interoperabilidad, interconectividad, heterogeneidad y escalabilidad. Interoperabilidad, hay muchos, es la semántica o el lenguaje de los datos de IoT, cómo se están manejando. La interconectividad, son que actualmente los dispositivos de IoT están interconectados a la infraestructura mundial de información y la comunicación. Heterogeneidad, los dispositivos de IoT son totalmente heterogéneos y se basan por lo general en diferentes plataformas, hardware y redes. Escalabilidad hace referencia a la gran cantidad de dispositivos que están conectados ahora, actualmente, el incremento que se produce año a año, el nivel de comunicación e interconexión que van a requerir en poco tiempo, y el elevado número de datos que se pueden obtener analizar y gestionar que hasta ahora no hemos estado tratando con semejante cantidad de datos. Bueno, esto fue el pantallazo general, ahora lo dejo con Gustavo. ¿Esto? Bueno, entonces, viendo este pantallazo general de cómo es en general IoT, pensamos esta slide para ver cuáles son las necesidades o cómo va a impactar o cuáles son las cosas que algunos operadores de red o usuarios de red deberían tener en cuenta cuando se encuentren con tráfico de IoT. Por ejemplo, para un ISP sería interesante saber cuál es el tráfico instantáneo y futuro, cómo va a afectar el tráfico dentro de su red, el impacto de la infraestructura, cómo monitorizar la IoT. O sea, por ejemplo, ¿podría yo cobrar el tráfico de IoT o podría dar servicios a mis clientes de IoT para poder sacar algún provecho de esta nueva tecnología? Y, por supuesto, ¿qué voy a necesitar desde el punto de vista de personal para manejar mis redes en IoT? Nosotros hemos inventado un término que se llama ingeniero de IoT, ya lo voy a detallar enseguida, pero seguramente un ISP va a necesitar un ingeniero de IoT, varios, que se dediquen a la operación de la red. También para una empresa o una industria que se dedique a IoT o que use IoT, seguramente una de las cosas más importantes es cómo voy a tener mi retorno de la inversión, cuáles son los recursos de infraestructura que voy a tener que disponer, cómo va a ser mi inversión, cuál es la coordinación regulatoria y políticas que yo voy a tener que atender para usar ese tráfico, cuál es la facilidad de conexión y los activos industriales que yo voy a tener que necesitar para armar mi aplicación y mi negocio. Y seguramente ahí van a necesitar algún ingeniero de IoT como project leader o como desarrollador o como investigación y desarrollo. para la red o el backbone seguramente los operadores de backbone se van a sentir necesitados para ver cómo es el tráfico de IoT, cómo es ese tráfico diverso, disperso, de ida y de venida, mal formado, no seguro, cómo es el tráfico instantáneo, futuro, el impacto sobre la estructura y seguramente la seguridad que va a ser un punto muy importante. también para las oficinas técnicas seguramente la seguridad, la interoperabilidad, la interconectividad y la estandarización van a ser aspectos importantes a tener en cuenta y seguramente van a necesitar personal de IoT para llevarlo adelante. Para los usuarios y clientes seguramente en este caso los usuarios y clientes van a requerir servicios de IoT entonces se van a preocupar por la seguridad, por la privacidad, por la interoperabilidad y la interconectividad, la estandarización y la escabilidad. Esos son nos imaginamos nosotros las necesidades de los usuarios. Y por supuesto para finalizar para los gobiernos y las oficinas de regulación que van a ser encargados de regular esta actividad de alguna manera seguramente van a estar interesados en regular y reclamar sobre seguridad, interoperabilidad, interconectividad y estandarización y seguramente promocionar y favorecer el crecimiento del ecosistema de IoT como una tecnología más, una aplicación más dentro de Internet que mejora la relación de Internet con los clientes y por supuesto también mejora la actividad de las empresas que dan esos servicios. Eso sería en general cómo nosotros vemos que va a impactar IoT dentro de todas las actividades que nosotros llamamos operaciones de Internet y por supuesto seguramente cada uno de estos actores deberá tomar en cuenta estas propuestas nuestras o las que cada uno de ustedes requiera para la operación de su red tomando en cuenta la nueva modalidad que nosotros llamamos IoT que es bastante diferente el tráfico es bastante diferente al tráfico normal al tráfico habitual que nosotros estamos acostumbrados en las redes un par de detalles más mencioné el término ingeniería IoT que es un término creo que nuevo estamos acuñándolo en algunas universidades de Argentina porque creemos que la tecnología IoT es una tecnología que abarca muchas otras ingenierías muchas temáticas digamos que tiene multipropósitos multi stakeholders así digamoslo así y que abarca desde la química o la física del sensor hasta la nube o hasta el machine learning el big data cada una de esas etapas que están mostradas ahí fíjense que abajo yo puse pusimos cuáles son las especialidades cuáles son las ingenierías cuáles son las temáticas que abarca cada uno de esos puntos y si ustedes lo ven puede ser una ingeniería completa que abarca ingeniería comunicaciones ingeniería electrónica ingeniería física si es que existiera esa carrera que existe en algunos lugares ingeniería en telecomunicaciones ingeniería en redes ingeniería en internet ingeniería informática ingeniería en computación para la parte del cloud computing y por supuesto la ingeniería de ciencia la ciencia de datos para el machine learning o sea que es una ingeniería completa desde extremo a extremo no significa que un experto que un ingeniero de IoT tenga que saber sea un experto en cada uno de estos temas simplemente cada ingeniero de IoT se posicionará en algunas de estas temáticas en donde se podría ser experto es muy variada la temática por lo tanto es difícil abarcarlo a todo pero si un ingeniero de IoT debería conocer toda la cadena por lo menos conocerla comprenderla ver sus alcances y ver cómo se solucionan los problemas en toda la cadena y contratará o se fijará en cada experto para que haga su parte y también pensamos que el tema de seguridad y el tema de gestión de negocio es un tema transversal para toda la cadena de IoT estamos promocionando este tipo de carreras en Argentina no sé si nos va a ir o bien o mal pero estamos iniciando en los años bueno y ahora un pequeño ¿ah? acá un pequeño ejercicio que nos inventamos con Marcela simplemente para es ficticio pero nos pareció interesante presentarlo de esta manera lo que les vamos a relatar es algo que pasaría en una planta química una planta de procesos químicos que no sé si ustedes conocen pero normalmente como es una planta de procesos también puede ser una planta de manufactura siguen unas reglas para el diseño del negocio la planificación el manejo de proveedores el manejo de clientes y por supuesto el manejo de producción de la planta a través de normas ampliamente conocidas como es la ISO 95 la ISO 95 es una regla ya bastante antigua que la mayoría de las empresas la siguen para organizar sus empresas de procesos y manufactura y la ISO 95 está dividida en en capas hay capas superiores que son las capas del negocio y las capas inferiores que son las capas de la producción entonces podemos decir que está la oficina de gestión de tecnología y perdón sobreponiéndose a esas capas y hablando de tecnología porque eso es lo que vamos a hablar no vamos a hablar de válvulas ni de productos químicos sino vamos a hablar de tecnología sobre una planta química existen dos oficinas que hacen que manejan la tecnología una oficina que se llama la oficina de IT de Information Technology y la oficina de OT que es de Operational Technology la oficina de IT es la que maneja las capas superiores está presente en las capas superiores y puede ser lo mismo que una oficina de internet o una oficina de informática en una empresa normal maneja toda la parte del negocio todas las aplicaciones y por supuesto toda la parte de las redes operar las redes operar la seguridad operar los accesos de internet la capa de abajo la capa de la capa operacional simplemente es una oficina también tecnológica que también maneja informática que también maneja datos pero maneja en los niveles inferiores donde ahí están cosas poco raras como los escadas los PLC los sensores no hay redes como nosotros las conocemos sino redes específicamente industriales como el Fileux el Madbus el Profibus y por supuesto están la operación de todos esos datos en la parte operacional y por supuesto también se encargan de la seguridad ese es el esquema bueno el la el ejemplo es este dice así la gente de TI encuentra un tráfico de pequeños y extraños paquetes por ahí entran los paquetes por arriba por internet tratan de alcanzar las partes más internas de la planta química si bien IT podría bloquear el acceso a este tráfico suponiendo peligroso consulta con OT para ver no es cierto qué opina la gente de abajo en OT también encuentra que los paquetes son sospechosos pero están dirigidos a un elemento nombrado como Gatekeeper con nombre desconocido para OT tipo de router con nombre Laura One y que estaría ubicado dentro de la red interna ese sería digamos el diagnóstico de OT OT encuentra recuerda que un seminario sobre un tema de industria 4.0 apareció en la planta hace un tiempo atrás algún gerente no es cierto presentó algunos expertos que hablaron de la tecnología industria 4.0 la gerencia había anunciado que se implementaría esa tecnología consulta entonces OT consulta al ingeniero de industria 4.0 al consultor y que dictó el seminario y que por supuesto confirma que sin que OT se supiera instaló una red de OT dentro de la planta una red de OT que tiene sensores tiene coordinadores está en toda la planta implementar las dos capas inferiores de un estándar de industria 4.0 que se llama RAMI un estándar digamos internacional lo cierto que se está poniendo conocimiento para implementar lo que se llama industria 4.0 como fíjense que bueno hay el fíjense que hay un gráfico de la RAMI fíjense que es un gráfico tridimensional y está basado en el gráfico anterior que yo mostré de la ISO que era un gráfico en dos dimensiones parte del gráfico está ahí de la ISO pero aumenta un nivel que se llama la parte del ciclo de vida y además pone layers en donde forman parte de los distintos componentes de la RAMI al revés de lo que es la ISO 95 en donde la información se genera en la gerencia y baja la planta en industria 4.0 la información va al revés se genera en la planta y va hacia la gerencia es un nuevo modelo un nuevo paradigma de industria entonces finalmente el finalmente se dan cuenta que tienen un nuevo elemento dentro de la planta que no conocían que les había producido temor porque había paquetes muy extraños pequeños dispositivos y se encuentran que tienen más dispositivos montados sobre la planta por supuesto como estas tecnologías generalmente son decididas por los gerentes y si los gerentes no tienen buena comunicación con sus oficinas técnicas suceden este tipo de cosas entonces finalmente OT y T acuerdan actuar de alguna manera comenzar a estudiar la nueva tecnología de industria 4.0 recomendar la formación de un grupo de trabajo dedicado por supuesto a la industria formado por ingenieros de IoT que trata y gestiona la infraestructura las redes y los datos de IoT y las tecnologías asociadas incluidas la seguridad esa es la conclusión o sea la gerencia en principio debería haber informado cosa que no sucede no sé si ustedes trabajan en alguna planta y eso pasa muy a menudo y ese es nuestro pequeño ejemplo de cómo impacta la tecnología de IoT o una aplicación de IoT como es industria 4.0 en una estructura informática ya establecida ya digamos no solamente ya establecida digamos históricamente establecida de una manera determinada con reglas y con procedimientos y con métodos ya establecidos y cómo viene a impactar IoT no sé todo es como decía Marcela recién los datos vienen de abajo vienen de arriba ese es ese es el ejemplo que presentamos por supuesto es ficticio pero bien podría ser parte de la realidad de una empresa esto también se podría replicar en muchos otros ejemplos en donde el IoT va a impactar de alguna manera y eso y con esto terminamos solamente invitarlos si quieren unirse a la lista del grupo de trabajo de internet de las cosas somos muy nuevitos ahí está la dirección de la lista de discusión y también si quieren ser parte de IoT ciberseguredad América Latina y el Caribe también es un grupo nuevo pero bueno están todos invitados muchas gracias no sé si hay preguntas muchas gracias muy bien tenemos algunas preguntas sí a ver si habilitamos el micrófono de aquí tiempo para una pregunta muy bien tenemos tiempo para una pregunta para Marcela y Gustavo ya sea puede ser virtual acá estamos chequeando pero no hay ninguna por el momento recuerden que pueden utilizar el botón de Q&A y si no tomaremos alguna pregunta de aquí del salón auditorio estamos con poquito tiempo pero queremos dar la posibilidad a la audiencia para realizar alguna pregunta Marcela y Gustavo pregunta que viene por el Q&A de Oscar y dice hola Marcela y Gustavo comentario el caso de estudio presentado es inventado pero muy real lo veo a diario en mi trabajo en este caso estoy parado del lado del cloud que interactúa con el resto muchas veces es un dolor de cabeza pregunta ¿hay estadísticas de tráfico IOT en la región LAC y O en Argentina? bueno es un punto que es un punto que no mencionamos deberíamos haberlo mencionado no hay mucha estadística de tráfico específicamente IOT en el mundo hay algunos estudios que dan una vuelta por ahí pero todavía no es posible yo creo hacer una identificación o alguna agregación alguna separación entre tráfico normal y tráfico de IOT pero si es una tarea que hay que seguramente que hay que realizar posiblemente no sé si podríamos tener una tarea para LAC que hagamos eso bueno no tenemos mucho tiempo los que quieran hacerles preguntas por favor los ubican que van a estar dando vuelta por aquí muchas gracias muchas gracias les pedimos a Marcela y a Gustavo muchísimas gracias por la presentación gracias gracias gracias